Montevideo, Uruguay, el delantero uruguayo del Barcelona Luis Suárez dio por hecho el traspaso del goleador francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann al equipo catalán, en declaraciones el viernes a una radio uruguaya. Luis Suárez celebrando una anotación con el Barcelona, Af Suárez dio la bienvenida al Barça a la estrella del Atlético de Madrid, en medio de insistentes rumores sobre el eventual fichaje del francés para él. Año próximo, aunque ninguna de las dos instituciones hasta el momento han hecho anuncios sobre la posible transferencia, enorgullece que traigan jugadores de esa calidad como Antoine, como vinieron de Embeleu, Siño. Son jugadores que aportan muchísimo, él, Griezmann, lleva muchísimos años jugando a altísimo nivel, siempre peleando. Comanda arriba al Atlético y eso es fundamental, dijo el centro delantero del Barça en declaraciones a la radio Rincón de Uruguay y reproducidas por el diario El País de la Nación Sudamericana. Antoine Griezmann celebrando una anotación con el Atlético de Madrid, AFP, bienvenido sea, porque no viene para quitarle el puesto a nadie sino con la ambición de querer ganar cosas importantes en el mejor equipo del mundo, señaló, el pistolero. Sobre la eventual llegada del francés, quien juega en la misma posición que el uruguayo. Gracias afición por todo el apoyo, esto también es de ustedes Visca Barça Thank you for the support, this trophy is yours, viscabarsapic.twitter.com.goid. 3Q7JS, Luis Suárez, arroba Luis Suárez 9, 30 de abril de 2018 Griezmann, de 27 años. Disputará con el Atlético de Madrid el 16 de mayo próximo la final de la Europa Liga ante el Marsella El Lyon y luego se sumará a la selección francesa para jugar el Mundial de Rusia. Esta nota incluye información de AFP en esta nota, la Liga Española Fútbol Atlético de Madrid Luis Suárez Barcelona Antoine Griezmann.